Me usaste como un perro, no me diste de beber, yo te amé y te amo para siempre, es lo peor que te puedo hacer. Me usaste como si nada, te di todo mi amor, seducción, dolor. Me usaste como si nada y aún así te di todo lo que fui y lo que seré no será para ti.